bueno entonces después de cruzar ahí el río vamos a ir a ver qué dijo un río de agua caliente va si es un río de agua caliente vamos a ir a disfrutar un poco vamos a ver si es bastante caliente como lo que hemos visto nosotros o tibioncito pero dice que si está bien caliente bueno y ahí mi amorzote ya se quedó atrás por qué allá estaban viendo más randas que en el agua sí este y aquí vamos a ir a un pozo dijo el señor si este recorrido ya lo siento yo como que voy de inmigrante para los usas ya cruzamos el río bravo no pues qué bueno fuera que si sólo así eso sí fuera calidad pero me imagino que son complicaciones más grandes ah sí los que los que ya han cruzado para allá pues ven este río no no es nada ajá pues ya quedaría nervioso fue sí ya los perdimos yo no me fijé yo me quedé allá por dónde pónganse vivos ahí para ver para ver dónde por dónde teo bueno yo creo que yo creo que allá nos va el teo vamos para allá Zaira para arriba dice hay que seguir por aquí bueno mi gente quiero enviar un saludo ahí a nuestro amigo Jesús Anselmo también a nuestro paisano de Washington de sí de ese saluditos también a nuestro también a nuestros amigos va que nos miren allá desde Estados Unidos también enviamos ahí un fuerte abrazo y un cordial saludo a la distancia y como dijo la canción aquí aunque estemos perdidos pero no sabemos trabajar así que vamos a seguir por acá vamos en busca aquí de un río de agua caliente o un pozo o algo así sigue el camino ahí Zaira entonces ahí es por acá es entonces ya escuché que estaban hablando ahora yo sé que sí por aquí van o por allá arriba ah bueno si pues ya van hasta arriba los compañeros bueno amigos que van a ver este vídeo pues quiero comentarles que son recorridos que hacemos nosotros aquí en la naturaleza para que ustedes lo disfruten verdad y para los que son nuevos también pues ahí les cuento es que este tipo de vídeos son los que nosotros subimos de aventuras y de de comidas entonces ahí mi gente espero que les guste verdad los recorridos que estamos haciendo bueno ya llegamos ya sí ah no es aquí dos aquí solo es el pozo ya les iba a preguntar que ya sintieron si está caliente no no pero nada no cuál es el lado feliz esto es las aguas termales de aquí de estancia la virgen ajá no se ve que hay estos lugares aquí ahí ve está casi debajo de la casa hay un cruz nuevo entonces ahí está son como dos horas y medio de cruz nueva para acá y que ahorita vamos a ir a ver allá esa agua caliente o aguas termales como le dijo Zaira yo quiero enviar un saludo allá a la pareja de Boston ajá y también ahí a nuestra querida amiga Ángeles y a Briseida Osorio creo ajá pues ahí muchos muchos saludos y bendiciones muy bien y seguimos al recorrido ajá yo creo que ya casi llegamos ahí con esa agua termal a ver si está caliente es caliente si va probar y el debo el agua ya y aquí no es igual no no está caliente Cali está caliente no está caliente con la agua aquí con la agua de tierra caliente ajá con la fosa con la fosa es lujo para bañarte ajá no es como el agua del río es puro helado ajá aquí hay mucha gente que viene a bañar así es verdad sí hasta aquí vienen a bañar toda la mayoría de Chubatá hasta aquí ya para las redes todos en la calle y no hay que bañar ajá el dueño es de San Juan de Cotepec ajá no es de aquí no es de allá ajá ya es de San Juan aquí ajá aquí es de San Juan ajá ahora estamos aquí en San Juan de Cotepec vamos a San Juan de Cotepec ya nos lleven a San Juan de Cotepec ya nos lleven a San Juan de Cotepec aquí es San Juan de Cotepec ajá ahora está bien a bañarse de hecho sí está tibia si va cuando hay frío pero así como ahorita es calor y agua con hielo quiero bañarme pero cuando hay frío si te hagan venir aquí a bañar aquí es bonito el lugar porque hay bendición de agua hay bendición de agua y aquí el que no se quiere bañar es por pereza porque si hay agua por pereza aquí todos los perros son bien bonitos si? aquí tenemos que ir a la mano aquí tenemos que ir a la mano y nos va a la mano y nos va a la mano y nos va a la mano hay un poco de agua no va tu peor en pacotes hay menos agua ahí si No se me hace tanto tiempo, o sea, en nacimientos, de verdad en Cuba, pero se termina el agua, pero igual se termina, no es que todo el tiempo es así. ¿Que termina? Allí en Ribit hay un... ...que me lo puedo hacer en Bérez, que ya hay un corte, que ya está ahí. El primero se termina así, porque hay un corte alto. Que es allá abajo, aquí está el agua, aquí no me sale. Está ahí en el esconderijo, en el Santo Verano. Yo allá también estaba en un poco de 10 metros, allí está el agua, digamos que hay un medio más, 3 metros de altura. ¿Que hago, Abil? ¿A qué no le dan un teléfono ahí a esos endos? ¿O sí? Bien, ¿es como la cocina? Ah, para verano. ¿Por qué? No, ahorita sí está regando al lado allá. Sí, ahorita está regando, eh. Está bien en calidad ahí abajo. Tres, digo, cuatro pilas ahí, bien, bien bonito. Sí. Sí, parece bastante bonito conocer nuevos lugares. Entonces, mi gente ya regresamos nuevamente y nos va a tocar cruzar otra vez. Así que las primas pensaron que ya se habían escapado, pero no. Es hora de la verdad. Ajá. Es hora de la verdad otra vez. ¿Ya? No se puede cruzar hasta allá. Se puede, pero vamos a tardar mucho. No. Sí. Es igual porque vamos para allá. No. Estamos aquí y tenemos que ir todas las orillas. No, porque allá no se puede. Allá hay mucha piedra. En cambio, aquí haces como plan, pues, no hace tanto. Pues, sí. Más vale viejo conocido que nuevo para conocer. Ajá. Cabal, pues. Sí. Sí. Entonces, donde hay piedra, pues, uno a veces confía en las piedras. Se parra sobre una piedra ahí. Cabal. Si no está seguro al sueldo. En cambio, aquí ya sabe uno lo que le espera, pues. Yo pasé a traer mi medicina, allá en Lorenzo. Ajá. ¿Qué es eso? Cola de caballo. Ajá. Bueno, para desinterficar los riñones. Para los que tomen mucha coca, pepsi. Bueno, entonces, ahí van nuevamente las primas y los compañeros, pues. A meterse al agua. Al agua pato. Bueno, entonces, así es como van cruzando ahí. Bueno. Yo los voy siguiendo porque no quiero hundirme. Ah. ¿Dónde estaba? Ahí se quedó una bota. Bueno, ahí se puede ver cómo está el agua. Pues, está muy bonito el agua, gente. Ahí van cruzando todos los compañeros. Compañeras. Está bien hondo. No. 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 Es fuerte. ahí hay una bota botada no era de usted allá ve allá hay una bota que me mostró Zaire esta tal vez está buena todavía que estuviera el otro está bueno bueno ahí se va a quedar esa botella bueno mis amigos pueden ver ahí esa vista muy bonito que se ve por acá como saltaron las ranas que bonita vista hay aquí como dijo alguien me gusta me gusta esta vista me gusta pero te asusta bueno yo creo que es el último video que vamos a grabar aquí ya nos vamos a retirar está bonito todo pero lastimosamente ya llegó la hora sinceramente yo me lo pasé de maravilla aquí man verdad excelente lugar todo lo que vimos me gustó y pues que más que rematarlo aquí con este video en el río si lo que importa es que no nos caemos al lado si está hondo por aquí está bien espero que les vengo tomando todavía video por acá porque hay un bonito paisaje allá entonces eso no me lo quiero perder por eso es que vengo aquí todavía bueno yo creo que ya vamos llegando a la meta ya casi verdad si bueno entonces mis amigos allí les vamos a continuar en un momento bueno entonces como todo tiene un principio todo tiene un final pues nosotros ya nos vamos a retirar por acá y desde ya quiero agradecer aquí verdad a don Terezo por la oportunidad que nos dio de grabar aquí en su terreno y fuimos a conocer ahí varios lugarcitos bonitos entonces gracias ahí don Terezo no hay de que amigo gracias a ustedes que compartimos un momento y la verdad que es eso es un pero yo les invité pues para conocer los lugares y el bien para ustedes y gracias que no se negaron pues y a través del video nos conocen bueno yo puedo con ti un principio en la escuela les voy a repetir les he conocido porque ustedes no me han conocido pero hoy nos conocimos si es cierto pero después en otro próximo vamos a hacer un convivio en mi casa no pues muchas gracias si por la amistad que como les dije la amistad que necesito si es cierto ser trombo no sirve a mi me encanta la gente cuando son dinámicas tienen amistades me encanta y me gusta no son rogadas porque hay gente no tengo tiempo no hay tiempo yo no tengo tiempo tengo mucho trabajo si para todo hay tiempo si es cierto entonces gracias a ustedes por acompañarnos también y dice mi señor pasear si pues les dije si quieren o se acuerda y bajen solo me llaman gracias si no hay pena muy bien entonces muchas gracias para todas gracias a usted por la invitación y pues así disfrutamos el paseo si pues con miedo por el río si lo demás todo bien la verdad que igual yo también le quiero agradecer aquí por la invitación que nos hizo y pues la pasamos un día aquí bastante bonito con usted muchas gracias por la invitación y pues la verdad que yo quedé muy feliz con todo el recorrido que nos dio y muy agradecido y muy agradecido y como dice usted pues la amistad vale bastante para nosotros usted fue una persona muy amable con nosotros yo en mi caso pues no le conocía pero la verdad que es muy agradable conocer personas como usted así de amables y todo muchas gracias por la invitación Dios las gracias y yo les bendigo también si adelante no se desbanca porque todo trabajo tiene problemas tiene crisis tiene burro pero así es el trabajo es cierto así es el trabajo es el primer que arranca sin viento puedes salir puedes comer un caldito todo es viento todo es dinero verdad igual también hay que dar gracias a Dios verdad que nos permitió estar aquí con usted verdad todo el día verdad el recorrido que hicimos gracias a Dios que no pasó nada verdad porque la verdad que cuando uno está en la naturaleza pues no falta un animal o algo que le pueda asustar y gracias a Dios pues no sucedió nada todos tranquilos terminamos el día ahí bastante alegres y gracias a usted verdad que nos mostró aquí su terreno nos mostró el agua verdad gracias ahí como nos atendió muchas gracias el lugar patín no a Dios las gracias solamente a Dios hay que darles las gracias ya que Dios nos ha permitido nos ha dado esa libertad y como le dije que nosotros no vamos a tomar una vacación pero uno mismo puede tomar su vacación en fin de año yo les felicito pues que son personas también conocidas amables por eso les felicito pues miren que son personas que son muy rogadas o muy delicadas para que no toda la gente así si es cierto bueno muchas gracias entonces ya nos vamos nosotros gracias que Dios les bendiga que Dios vaya con ustedes entonces cuide feliz tarde bueno gracias si es cierto bueno nos vemos pues gracias a ustedes pues que vinieron a visitar aquí no pues gracias a usted y a su esposo que nos invitaron en la tele es mire que usted les conocía a usted ajá si pues tal vez otro día que van con nosotros no pues primero Dios gracias por venir a usted le agradezco bastante muchas gracias 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 a usted vale le voy a llevar otro jocote aquí hasta bueno hay jocote ya chale ya es para chupar por chérez ah si bueno entonces muchas gracias pues ahí nos vemos feliz tarde gracias muchas gracias nos vemos gracias por todo ahí nos vemos yo llevé jocote muchas gracias ya quitan el mí gracias 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 bueno mi gente y gracias por acompañarnos en todos los videos verdad y nos vemos hasta en la siguiente serie gracias